Muy buenas noches, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde la Casa del Pueblo, desde este Palacio Sagrado, el Palacio de Miraflores. Hoy, sábado 22 de agosto, son las 9 y 9 de la noche. Durante todo el día de hoy, hemos estado cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, aquí mismo en el puesto de comando presidencial, monitoreando toda la situación nacional, y muy especialmente la situación del Estado Táchira. Ustedes saben que en estas últimas horas, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro ha decretado una ley que restringe las garantías, pero preserva los derechos fundamentales inherentes a la condición humana. Acto seguido, quiero presentarle al país, o darle lectura al país, del decreto 1950, de fecha 21 de agosto de 2015. Cito, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, en cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario del libertador Simón Bolívar, y en los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 226 y 236, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción en Consejo de Ministros considerando que en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción organizado a diversas escalas entre otras conductas delictivas análogas lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público que rompe el equilibrio del derecho internacional la convivencia pública cotidiana y la paz afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano considerando que las situaciones concretas de violencia delictiva provenientes de este fenómeno coyuntural han provocado en los últimos días en zonas adyacentes a los puestos fronterizos la violencia contra ciudadanos y funcionarios venezolanos en ejercicio de sus funciones públicas llegando al límite que el día 19 de agosto del 2015 fueron atacados miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes cumplían funciones de protección y seguridad al pueblo y resultaron gravemente heridos considerando que a estas prácticas delictivas se han sumado los atentados cometidos contra la moneda venezolana y contra los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo así como el tráfico ilícito de mercancías producidas o importadas por Venezuela afectando gravemente la vida económica de la nación considerando que las circunstancias sobrevenidas de violencia delictiva focalizada y de delitos socioeconómicos combinados en esas zonas se vinculan directamente a la desmovilización de filas paramilitares en el país vecino entrenados en violentas prácticas como el secuestro el sicariato y la extorsión considerando que es deber irrenunciable e ineludible del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos y sus ciudadanas protegerles frente a amenazas haciendo efectivo el orden constitucional el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos de primera necesidad así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad considerando que el orden constitucional venezolano ante circunstancias objetivas que constituyan amenazas como el fenómeno planteado dispone de los medios jurídicos necesarios para garantizar la máxima estabilidad de la república para la tutela efectiva de los derechos y garantías del pueblo venezolano mediante la adopción de medidas de restricción temporal de garantías autorizada constitucional y legalmente que refuercen la tutela de la seguridad ciudadana la paz la estabilidad social en relación con el acceso al disfrute de bienes y servicios y la protección contra atentados socioeconómicos decreta artículo número uno el estado de excepción en los municipios Bolívar Pedro María Obreña Junín independencia y libertad del estado Táchira dadas a las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social de conformidad con el artículo 10 de la ley orgánica sobre estados de excepción a fin de que el estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural sistemática y sobrevenida del contrabando de extracción de gran magnitud organizado a diversas escalas así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones artículo 2 como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que se refiere este decreto quedan restringidas en el territorio de los municipios Bolívar Pedro María Obreña Junín Independencia Libertad del estado Táchira las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47 48 50 53 68 y 112 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en tal sentido numeral 1 la inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación estadía o reunión de personas naturales domicilio de personas jurídicas establecimientos comerciales o recintos privados abiertos o no al público siempre que se lleven a cabo actividades económicas financieras o comerciales de cualquier índole formales o informales con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves ilícitos administrativos contra las personas su vida integridad libertad o patrimonio así como los delitos o ilicitudes relacionados con la afección de la paz el orden público la seguridad de la nación la fe pública el orden socioeconómico la identidad y orden migratorio y delitos conexos podrá realizarse sin necesidad de orden judicial previa en toda actuación o procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física psíquica y moral de las personas que de las personas y se respetará el debido proceso a este último efecto será aplicable el último aparte del artículo 196 del código orgánico procesal penal debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia número 2 con ocasión a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Bolívar Pedro María Ureña Junín Independencia y Libertad todos del estado Táchira y exclusivamente a los fines de determinar la comisión de delitos a los que alude el numeral anterior las autoridades competentes podrán practicar requisas personales de equipajes y vehículos dentro del más estricto y absoluto respeto a la integridad física psíquica y moral de las personas mediante el cumplimiento de los protocolos que garanticen de forma efectiva y eficaz dicho respeto numeral 3 los ministerios del poder popular con competencia en materia de relaciones de relaciones interiores justicia y paz y defensa mediante resolución conjunta podrán establecer restricciones al tránsito de bienes y personas en los municipios afectados por la declaratoria efectuada en el artículo primero de este decreto así como el cumplimiento de determinados requisitos o la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia la salida de la república o el ingreso a esta el traslado de bienes y pertenencias en el país su salida o entrada sin más limitaciones que las establecidas por la ley numeral 4 no se permitirán reuniones públicas que no hubieran sido previamente autorizadas por el funcionario en quien se delegue la ejecución del presente decreto numeral 5 el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario en quien se delega la ejecución del presente decreto emitida esta solicitud de los manifestantes dicha solicitud deberá presentarse con una anticipación de 15 días a la fecha fijada para su convocatoria numeral 6 el ministerio con competencia en materia de comercio conjuntamente con los ministerios con competencia en las materias de alimentación agricultura y tierras y salud podrán establecer normas especiales para la disposición traslado comercialización distribución almacenamiento o producción de bienes esenciales o de primera necesidad o regulaciones para su relacionamiento así como restringir o prohibir temporalmente el ejercicio de determinadas actividades comerciales artículo 3 el presidente de la república mediante decreto podrá dictar otras medidas de orden social económico o político que estime conveniente a las circunstancias de conformidad a los artículos 337 338 y 339 de la constitución de la república bolivariana de venezuela con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motiva el presente decreto artículo 4 el ministerio del poder popular para la economía y finanzas podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo de igual manera dicho ministerio podrá establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras así como restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país artículo 5 se suspende de manera temporal el porte de armas de fuego en los municipios Bolívar Pedro Mario Breña Junín Independencia y Libertad del Estado Táchira como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas preservando la paz y el orden público tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana artículo 6 a fin de fortalecer el programa el programa desplegado por la operación liberación del pueblo OLP para el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar su mejor y más eficaz cumplimiento en especial en los municipios fronterizos regulados por este decreto sin perjuicio de las demás medidas legales que se adopten para garantizar la soberanía y la defensa nacional y con estricta sujeción a la garantía de los derechos y con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos no limitados ni restringidos constitucionalmente artículo 7 la Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios Bolívar Pedro María Ureña Junín Independencia y Libertad del Estado Táchira así como defensores especiales y nacionales para atender la situación excepcional objeto de regulación en este decreto con el fin de que velen por el estricto respeto de los derechos humanos de la población y ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección a tal efecto podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados artículo 8 el Ministerio del Poder Popular de Interior Justicia y Paz a través del servicio administrativo de identificación migración y extranjería SAIME garantizará los controles migratorios en los municipios Bolívar Pedro María Ureña Junín Independencia y Libertad del Estado Táchira en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional a tal efecto podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los controles a implementar en el marco de los acuerdos bilaterales que hubiere con la República de Colombia artículo 9 los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos o bienes afectos al servicio público ubicados en los municipios fronterizos regulados por este decreto artículo 10 los poderes públicos los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana colaborarán entre sí y desarrollarán sus actividades de manera coordinada orientadas al logro de las medidas contenidas en este decreto artículo 11 se designa al comandante de la zona operativa de desarrollo integral del Estado Táchira SODI responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión a este decreto se deban ejecutar los órganos de seguridad ciudadana y la policía administrativa así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los municipios objeto del presente decreto ejercerán de forma unificada y coordinada el control del orden público la paz y la seguridad ciudadana en los municipios fronterizos correspondientes bajo el mando del comandante de la zona operativa de desarrollo integral del Estado Táchira artículo 12 las personas naturales o jurídicas que se encuentren en las áreas declaradas en estado de excepción conforme a este decreto están en el deber de cooperar con las autoridades competentes para la protección de sus personas y bienes y de las instituciones así como de realizar el servicio extraordinario que se les requiera sin perjuicio de la indemnización a que hubiera lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley orgánica sobre los estados de excepción artículo 13 se delega la ejecución del presente decreto al gobernador del Estado Táchira José Gregorio Bielma Mora quien será además coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adopten en el mismo artículo 14 el presente decreto será remitido a la Asamblea Nacional a los fines de su consideración y aprobación dentro de los ocho días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 26 de la ley orgánica sobre estados de excepción artículo 15 el presente decreto será remitido a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad dentro de los ocho días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 31 de la ley orgánica sobre los estados de excepción artículo 16 este decreto tendrá una duración de 60 días contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial y prorrogables por 60 días más de acuerdo al procedimiento constitucional artículo 17 los ministros de Relaciones Interiores Justicia y Paz para la Defensa y de Economía y Finanzas quedan encargados de la ejecución del presente decreto artículo 18 este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado en Caracas a los 21 días del mes de agosto de 2015 años 205 de la Independencia 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana ejecútese Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela este ha sido el decreto de estado de excepción que anunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer y que hoy ha sido ya revisado por la Procuraduría y que va a ser publicado por instrucciones del presidente a partir de las próximas horas de las de las